El Rating El aplauso a ustedes en su casa No los oigo, no los oigo Damas y caballeros, presento el prototipo de Robotin Adelante Es un androide, es una especie de androide Tú puedes oír canciones, juegos ¿Qué está hecho? Está hecho con una pequeña capa de chileo ¿De qué? Este control lo puedes mover izquierda, derecha Ok, ahí mueve Bien, bien, bien Para abajo, para abajo, milagro Para abajo, para abajo Eso, eso, eso Súbelo, súbelo Es una maravilla Es música, es música ¿Cuál es tu quieres? ¿Puedes decir lo que quieras de mi amor? Por favor Ay, pero yo quiero Mira, está bien Yo quiero un robot así Apoteósico, wow Apoteósico Es verdad, es apoteósico Exacto Y vamos Ok Stop Para atrás Cuidado, no, ey Vamos, vamos a hacerlo bien Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Esperamiento Gracias.